El santo del 14 de julio es San Camilo de Lelis. Él nació en Italia y siguió la carrera militar igual que su padre. Sin embargo, le apareció una llaga en un pie que lo acompañaría toda su vida. Esto hizo que dejara la carrera de las armas y fuera a un hospital en Roma para que lo curaran. En aquel hospital, mientras buscaba ser curado, se dedicó a ayudar y atender a otros enfermos, pero en aquella época adquirió el vicio del juego. Por este vicio fue expulsado del hospital y en Nápoles perdió todos los ahorros de su vida. Quedó en la miseria y se tuvo que meter a trabajar de arriero de asnos en la construcción de un convento de franciscanos capuchinos. Cuando tenía 25 años, viendo el testimonio de aquellos religiosos, decidió ser franciscano, pero lamentablemente la llaga se le volvió a abrir y tuvo que regresar al hospital. Tuvo suerte y lo volvieron a recibir, y en esta ocasión puso tanto empeño en ayudar a los enfermos que lo nombraron asistente general del hospital. Después le pidió a San Felipe Neri que lo dirigiera espiritualmente, y después de estudiar arduamente, fue ordenado sacerdote. En aquel tiempo, Roma era muy visitada por miles de peregrinos y faltaban para ellos alojamientos y hospitales. San Camilo se dio cuenta de las necesidades que pasaban los enfermos que visitaban la ciudad, y decidió fundar una comunidad de religiosos que se dedicara por completo a los hospitales. Así, fundó la comunidad Siervos de los Enfermos o Padres Camilos, que además de los tres votos tradicionales, pobreza, castidad y obediencia, tienen un cuarto voto, que consiste en ayudar a los enfermos infecciosos y graves. Él murió el 14 de julio de 1614 a los 64 años. Pidamos a este santo que ayude a todos a cuidar, a proteger a los enfermos y especialmente a los que pasan situaciones más delicadas. Gracias por ver el video.